Libier Cuevas presenta titulares de la prensa internacional Miércoles 18 de octubre 2017 En portadas, los medios internacionales destacan En Estados Unidos, The New York Times Un acuerdo por parte de los senadores busca restablecer los subsidios a la salud Trump apoya el plan The Washington Post El zar antidroga se retira en medio de críticas a la ley Marino guió un proyecto que debilitó a la DEA En Europa, el país, España Lo que a todos afecta solo puede ser decidido por todos Sentencia del Constitucional contra la Ley del Referéndum The Guardian, Reino Unido El jefe del Servicio de Seguridad M15 Las amenazas terroristas en Reino Unido están más altas que nunca La agencia indica un dramático incremento en esta actividad En Latinoamérica, Clarín, Argentina Encontraron un cuerpo en el río Chubut e investigan si es el de Santiago Maldonado Un rastrillaje de buzos de prefatura con perros Dio con el cuerpo de un hombre en la zona ocupada por grupos mapuches El Comercio Perú Frustran envío a México de 128 tubos hechos con cocaína La policía detuvo a 17 presuntos miembros de agrupación de narcos vinculados al cártel de Sinaloa El Nacional, Venezuela Virtuoso Fue el proceso más viciado de nuestra historia Súmate y el Observatorio Electoral registraron casi 20 irregularidades